El martes un sismo de 5,1 grados de magnitud sumió en el pánico a Quito y causó la muerte de un obrero de la cantera y un niño. Además dejó ocho heridos. El temblor tuvo su epicentro en la localidad de mitad del mundo, en la provincia de Pichincha, y fue seguido por varias réplicas. El sismo, que se sintió en varias partes del país, remeció edificios y casas y ocasionó derrumbes en las canteras de mitad del mundo. Ecuador está ubicado en el llamado cinturón de fuego del Océano Pacífico, lo que lo hace propenso a sufrir movimientos telúricos.